Recuérdalo y me lo dices... Cinco. Debo arco mucho en la muerte de mi abuelo. La muerte de mi abuelo. Vamos hasta allá. Los mayores. . , . Te vas a llevar una sorpresa y es agradable. El abuelo Armando no ha muerto, lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente, salúdale y pregúntale cómo está. Te vas a llevar una sorpresa. Repite lo que él te está diciendo para que quede en la grabación. Que está bien. Estoy bien. Pues ya le puedes decir al abuelo todo lo que quieras, ahí lo tienes. Y lo que estén hablando, repítelo. Te lo extraño. Te extraño. Me arrepiento del tiempo que no estuve con él. Me arrepiento del tiempo que no estuve contigo. Lo que el abuelo dice también repítelo. ¡Panti! ¡Panti! No... ¡ Itco! Abuelo, te hago una pregunta ¿Tu nieto Oscar es inteligente o es tonto? Entonces díselo, a Oscar le va a gustar escuchar eso Abuelo, tú conoces a tu nieto mucho más que yo Lo viste crecer, lo viste nacer ¿Qué consejo le das hoy a Oscar? Esta es mi nueva carrera Ver mi profesional Oscar me dice que no le gusta la contaduría ¿Tú qué le aconsejas? ¿Qué estudia lo que a mí me gusta? Estudia lo que a ti te guste Comienzo a hacer las cosas y no las termino ¿Qué le aconsejas? Toda la cosa que comienza tengo que terminar ¿Me ayudas con eso? ¿Le haces a tu nieto los cambios que haya que hacer allá en las neuronas? Para que él se anime, se motive más a terminar lo que empieza ¿Listo abuelo? Entonces cambia lo que haya que cambiar Punto siguiente Tenía mala relación con mi papá Oscar ¿Qué pasó con tu hijo Armando? ¿Qué no se entiende con tu nieto? Alberto licor Licor Ay, eso sí es perjudicial abuelo El licor Es mal amigo De todos El licor embrutece Idiotiza Tiene uno que ser muy idiota Muy tonto Para darle al cantinero El dinero que costó trabajo conseguir Para que le den un líquido Que sabe tan amargo Que hay que hacer gestos al tomar Que daña las relaciones laborales Familiares Sociales Ahí sí tiene toda la razón tu nieto ¿Quién se entiende con un borracho? Yo pienso que ni Marisol Pero que tu nieto tome el ejemplo Y cuando él sea grande no tome licor Que aprenda la lección Que al contrario Tome el ejemplo de tu hijo Para motivación Superarse Salir adelante Voy a lograr Lo que no logro mi papá Le voy a dar La prueba de que Así no es Lo voy a mostrar como Entonces que tu nieto tome eso antes Como un empuje Como un reto Para superarse Entonces abuelo El rencor Estés en el corazón de tu nieto No está en el de Oscar Está en el de tu nieto Entonces ayúdale a tu nieto A sacar ese corazón Limpio Que quede libre De la rabia El rencor El resentimiento Muéstrale Que eso afecta A él mismo Que eso no afecta al papá Entonces Ayúdale a Oscar Andrés A retirar eso ¿Listo? Ahora abuelo ¿Qué pasó con tu nuera? Con Marisol Que tu hijo No sé Si se entiende con ella Si tu nieto Porque no se entiende con ella ¿Qué es ese enredo Que hay ahí abuelo? Ella no quiere que sea como él Como mi papá Ajá Quiere que termine las cosas Que inicie También Ajá ¿Entonces? Y que me apoyara en el deporte Como Como yo quisiera Ajá Pero ella dice Que eso no me ayudara a nada Ajá Entonces abuelo ¿Qué le aconsejas a Marisol? Que me apoye en todas las ideas Que apoya a Oscar Andrés en las ideas Bueno, eso parece que está fácil Entonces tu abuelo Encarga de retirar Del corazón de tu nieto La rabia y el resentimiento Hacia sus padres Para que hoy empiece vida nueva Oscar Andrés Y vamos al punto siguiente A veces me daba depresión ¿Qué estaba causando Sonto nieto? La inseguridad Era la inseguridad Entonces Entonces Abuelo ¿Nos ayudas con eso? A darle más confianza Más seguridad A Oscar Andrés Para que retire eso Muéstrala a tu nieto Lo campeón que él es Lo inteligente Lo que ha logrado Y retire al abuelo La depresión Las tristezas Que tenía tu nieto Y donde estaba la depresión Las tristezas Coloca a tu nieto Cosas lindas Cuando él de niño Estaba subido a un árbol O elevando cometas O aprendiendo a montar En bicicleta O conociendo el mar ¿Listo? Entonces vamos al punto siguiente Abuelo Ansiedad ¿Qué estaba causando eso En Oscar Andrés? ¿De qué se sentía solo en la casa? Estar solo en la casa Abuelo ¿Qué podemos hacer ahí Para corregir eso? Que se una más a la familia ¿Me repites? Que se una más a la familia Que se una más a la familia Bueno abuelo Dale la orden Donde manda abuelo No manda nieto Que se una orden Ustedes mientras tú me lo ordenas Mientras tú me lo colocas En orden abuelo Yo tomo café Pero pónmelo en la línea Que se ubique Donde debes ser Que comparta con la familia Y abuelo ¿Las órdenes se cumplen O se acaba la milicia? Entonces déjame a tu nieto Bien organizado Yo voy tomando aquí mi café ¿Listo? Entonces abuelo Retírale la ansiedad Ya no la necesita Ya visitando la familia Compartiendo con la familia Ya qué tiempo va a tener Ya va a estar ocupado Y practicando deporte Y estudiando Ahora punto siguiente abuelo Me habían dicho que era bipolar Que tenía más y que tenía menos ¿Qué estaba causando Esos pensamientos Negativos en tu nieto? Las parejas que tenía Que me sentía bien Que me sentía bien Y a la vez no Ajá Abuelo Entonces Solución Usted que ya pasó por aquí Usted que ya tuvo Mucho más experiencia Usted que ya vivió la vida ¿Qué le aconseja A su nieto Que apenas está empezando Que tome la vida con calma Que tome la vida con calma Abuelo Otra orden Oscar Andrés Donde manda abuelo No manda nieto Es una orden del abuelo Que tome las cosas con calma ¿Qué más causas A su nieto ¿Ya se quedó listo? Punto siguiente Era mal geniada A veces enojón A veces mirada Ecolico A veces rabioso A veces explosivo ¿Qué hacemos ahí abuelo? ¿Le apagas todo eso Con un extinguidor espiritual? ¿Qué hacemos ahí abuelo? ¿Quéapse esto? Hablemente beso abuelo Apaguele eso a su nieto Como decía mi abuelo Baje los humos Como decía mi abuelo A veces y elevar A veces Baje los humos Y en ese espacio que queda libre, colócale buen genio, sonriente, paciente, tolerante, comprensivo. Mejor dicho abuelo, un genio mucho mejor que el que tenía aladino en la lámpara maravillosa. ¿Listo? Perfecto. Punto siguiente. Abuelo, observa si por ahí está alguno de tus dos bisnietos, los hijos de Oscar Andrés. Pásalos para que Oscar Andrés los salude. Oscar Andrés, saludalos. Y pregúntale si te perdonaron por eso. Oscar Andrés, saludalos. Oscar Andrés. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pregúntales si iban a ser niño o niña. Y pregúntales como si hubieran querido llamar. Pregúntales qué tenías que aprender con eso. ¿Qué te venían a enseñar? La vida se puede ir en un segundo. Por eso disfruta cada segundo en tu vida. ¿Está bonita la lección? Entonces cuando quieras te despides de tus hijos para que ellos sigan su proceso en la luz con el abuelo. Pregúntales. 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 Abuelo. Algo más hoy con Óscar Andrés o con Cierras que ya está preparado para comenzar hoy su nueva vida Mientras encuentras alguna cosa, abuelo, le voy a hablar a tu nieto del cigarrillo Unos campesinos cultivan las plantas Cuando las hojas están grandes, las cortan y van haciendo un arrume con ellas Al sol para que se sequen Y esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora Pero en todas partes hay cucarachas Las campesinas son grandes Hacen el nido entre las hojas del tabaco La rata queda en embarazo La cucaracha también A la cucaracha le sale un huevo por la cola Y para que no se confunda con el huevo de otras cucarachas Ella lo pega con un vómito pegajoso debajo de la hoja Porque cada cucaracha conoce el olor de su vómito La rata es femenina También hace en la ratonera Ahí entra la hoja del tabaco Tiene el periodo Y a donde derrama esa sangre Ahí entra la hoja del tabaco Es que las ratas no saben de normar de urbanidad de los humanos Queda en embarazo Se le sube la fiebre Tiene vómito, diarrea Y a donde orinea, caquea y vomita todo eso Entra la hoja del tabaco Nacen ratoncitos Pero como la alimentación es tan mala Algunos mueren Se pudren Les salen gusanos ratónicos Se les desprende la piel Se les cae el pipí Y todo eso va quedando ahí En traslada del tabaco Llega El hombre en el camión A llevarse a sopa la picadora Pero como tiene rato Conduciendo Está que se revienta Corre y se esconde detrás de la rume Oiga Esa mierda Se le va hasta con silpido Fétida Parece que había tomado aceite De hígado de bacalao Se llenó de moscas Bueno, ¿y con qué se limpió? Se llenó de papel de tocador Con una hoja de tabaco Y luego Montó todo eso al camión Allá en la picadora Pican esos cigarrillos Toda esa Hoja de tabaco Alas de cucaracha Huevos de cucaracha Mierda del camionero Pipí de ratoncitos Perió la rata Y hacen los cigarrillos Yo tengo uno aquí Y lo voy a encender Para que recordemos A qué huele esa porquería Cuando pican todo eso Y se quema Eso entra por las fosas nasales Se va a las vías respiratorias Se pega del pulmón Pero tiene mucha cosa Alas de cucaracha Pipí de ratoncito Mierda de camionero Huevos de cucaracha estripados Eso que lo van a lavar Eso pican todas esas hojas ¿Cómo le parece ¿Cómo le parece esa porquería? No, asqueroso Yo estoy quemo Vomito aquí Yo retiro esa porquería Antes de vomitarme Y soplemos eso Vamos a soplar esa porquería Gas Asqueroso ¿Qué consuelo acordarme de eso? Asqueroso Gas Afortunadamente Tú tomaste una decisión Inteligente Muy inteligente Terminó esa porquería Fuera Out Ahora en ese espacio Que queda libre Donde estaba esa porquería Continúa colocando Cosas lindas Bonitas Felices ¿Qué pusiste? Lo que me hace feliz Es el deporte Perfecto Y usted sabe Que a los deportistas Les es prohibido El dopaje El doping Muy bien Ahora con algo tan bonito Déjame otra vez con el abuelo Abuelo ¿Encontraste algo Para retirarlo de tu nieto? Los miedos Los miedos Pues tú sabes abuelo Miedos a qué Abuelo Miedos a qué Abuelo Para sabes ¿En qué momento de tu nieto se originó ese miedo? De pequeño ¿Lo correteó alguna gallina? Sí Eso me imaginé Abuelo Muéstrale Que en realidad Es mucho más peligroso el ser humano Que las gallinas Pero mucho más No conozco la primera gallina Que haya matado un ser humano Entonces En cambio Yo sí conozco muchos humanos Que se comen las gallinas Y los pollos Muéstrales Que son más peligrosos los humanos ¿Ocurrió algo más para que tu nieto Le agarrara miedo a las aves? El espíritu santo Es un ave Es una paloma Se disfraza de paloma Se iba a disfrazar de gallina Pero era muy grande El disfraz Y prefirió De paloma Entonces Retira ese miedo ¿Listo? Ahora abuelo Donde estaba ese miedo a las aves Colócale algo bonito El ave María Por ejemplo Es un ave que no tiene plumas Le puedes poner el ave María A él le gustan las naves Y las naves son N con naves Entonces también le puedes poner naves ¿Listo? Ahora abuelo ¿Qué otro miedo tenía tu nieto? A la muerte A la muerte Pues ese sí está muy fácil de sacar Muéstrale que tú no estás muerto Retirale ese miedo Mientras lo haces Tomo el último sorbito de café Que tengo por aquí Muéstrale que simplemente Hay un cambio de dimensión Que trasciendes a otra escala ¿Listo? Punto siguiente Otro miedo Ya no hay más miedos ¿Qué otra cosa consideras entonces abuelo Que tu nieto debe retirar hoy Para que empiece vida nueva Esos 70 años que le faltan Escoge las amistades Que escoja las amistades Tienes razón abuelo Convence a tu nieto de eso Que cambie las amistades Que las seleccione Que las filtre Entonces grábales en su mente Y en su corazón Escoger bien las amistades ¿Qué otro consejo le das a tu nieto? ¿Qué otro consejo le das a tu nieto? ¿Qué otro consejo le das a tu nieto? Nada más Bueno abuelo Terminamos Entonces despídete De Óscar Andrés Para yo ya continuar el proceso con él Óscar Andrés Despídete del abuelo Para que él siga su camino en la luz Listo Entonces prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje Que imaginas que te gusta La casa Al lado de un lago Los árboles La neblina El sol Y yo voy a contar Y yo voy a contar Mientras tanto De uno a cinco Con cada número Vas tomando el control Consciente de tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos Muy feliz Como nuevo Al llegar a cinco Porque empiezas Vida nueva Libre Uno Te sientes ligero Te sientes liviano Como el primero Dos Sigue regresando Tres Cuatro Preparado El más feliz Y de todos los contentos Cinco ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento Sin tanto peso De De problemas Ya ves El horizonte Más claro Sí Lo vamos a suspender aquí Para darte la copia Bueno pues Hoy es Once de mayo De dos mil diecinueve Estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos Hoy es el quinto día Del curso De hipnosis Introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar Una terapia Muy bonita Que ya Van a ver ustedes Su desarrollo Hoy es el día De clausura Es un grupo Muy bonito Que se ha formado Les invitamos A que se sigan Inscribiendo A los cursos A que sigan En youtube Todos los videos Que le den like Posteriormente En octubre Va a estar Nuevamente En Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago También en octubre Para Información Llamar Al personal De contacto En este caso Yo Erika Ortiz Estoy encargada De México Y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214 1492 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Se encontrarán los datos En nuestro sitio Aurelio Mejía Punto com También pueden ver Videos De terapias En el sitio De youtube Hipnosis Y sanaciones Entonces nos despedimos Hoy desde Las Vegas Nevada Mañana Y de otro lugar Del mundo Estamos En la ciudad De Ojos En Dinamarca Europa 24 de junio Del año 2019 Compartiendo Con ustedes Experiencias En el campo De la hipnosis Introspectiva Los invitamos A las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí Podéis visitar La página web Sobre todo En lo que es La agenda O cursos Además de La sección De vídeos En canal De youtube Pero os invitamos A que participáis En los cursos Que se están Realizando En cada una De esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de tres días O el curso Intensivo Y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas Que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno Para los que no saben Cómo se escribe En danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Oídos de Ojos Dinamarca O hace unos pocos días Lo hicimos En Granada España Y la semana entrante Estará En Nantes Francia También allí Impartiendo un taller Y consultas En Nantes En Nantes